Gracias a todos por estar aquí. Es un honor estar dando una plática de TED. Hace menos de un año yo estaba proponiendo a mis maestros y a gente con la que trabajaba para que estuviera aquí. Y hoy agradezco mucho la invitación de todo el equipo por traerme aquí y poder platicar con ustedes unas cuantas de las ideas y de las creencias que tengo. Y antes me gusta describirme como una persona extremadamente apasionada y curiosa sin ningún talento en especial. Yo creo que todas las cosas en las que estamos es porque la vida nos ha puesto aquí y es exactamente eso. Y la mayor parte de las cosas en la vida que hago y que he aprendido a hacer las he aprendido por mi curiosidad. Ahí estoy yo haciendo una de las cosas que más me gusta en la vida que es tocar la batería y esto lo aprendí viendo videos, escuchando canciones, preguntando, practicando mucho. Y es algo muy importante también de lo que les quiero platicar hoy. Y todo empezó cuando un tío me vendió, casi regaló esta computadora, que para mí fue la apertura a un mundo de oportunidades. Yo tenía una computadora más o menos viejita, pero cuando tuve esto en mis manos era increíble. Era una computadora que podía hacer cosas que ninguna otra podía hacer, que me permitía expresarme creativamente y que volaba. Era para mí algo increíble. Y gracias a que empecé a adentrarme a este mundo un poco más tecnológico, empecé a ir a eventos donde conocía gente que tenía las mismas ideas y que pensaba igual que yo y que quería las mismas cosas. Uno de ellos es Campus Party. Y en Campus Party, si ven, de hecho ahí está mi computadora amarrada a la mesa, porque no tenía una laptop, la andaba cargando para todos lados. Y en Campus Party me di cuenta que el internet estaba cambiando el mundo y la forma en la que estábamos haciendo cosas como sociedad y como individuos. Me voló la tapa de los sesos ver que había gente que, como yo, le gustaban las cosas que estaban pasando en internet en el mundo. Y, bueno, hoy les quiero platicar de cinco cosas que el internet está cambiando en la vida de todos, en la sociedad y principalmente en el mundo. Y la primera de estas cosas es que el internet ahora está empoderando a creativos y está eliminando intermediarios. ¿Cómo es eso? Bueno, y yo les quiero platicar particularmente de un modelo que es muy popular ahora en internet que se llama crowdfunding. ¿Cómo funciona el crowdfunding? Bueno, como Salomón dijo en la plática anterior, mucha gente se puede juntar para hacer que pase algo. Entonces, básicamente, hay una meta de dinero que juntar para alguna cosa en específico y la misma gente puede poner sus moneditas para llegar a una gran meta. El modelo funciona muy bien porque permite que muchas personas empoderen a alguien a hacer algo con su dinero. Y, ¿qué pasa si el dinero no se junta, el dinero necesario? Bueno, pues, se rompe, como vulgarmente se dice, se rompe el cochinito. Rómpete. Se rompe el cochinito. Y entonces, todo el dinero se regresa a toda la gente que participó. Y es un modelo increíble porque, por ejemplo, tenemos a este chavo aquí atrás que inventó un reloj increíble que podía hacer muchas cosas que los relojes actualmente no hacen. El problema es que este cuate, pues, no tenía dinero para producirlo en masa. ¿Y qué es lo que pasa ahora si yo tengo una idea o invento algo y quiero producirlo en masa? Bueno, tengo que ir con una compañía que me puede o no comprar mi idea. ¿Y qué pasa con esta compañía? Bueno, que se toma poder de mi idea y entonces la compañía con la estructura que tiene puede producirla en masa. Bueno, el crowdfunding permite saltarnos a este intermediario que pueden ser grandes compañías, disqueras o cualquier otro intermediario y darle directamente a los creativos el poder de hacer esto. Y esto ahora es un proyecto que es realidad, que es increíble lo que hizo este chavo y juntó 10 millones de dólares a través de una plataforma en internet para hacerlo. Una cantidad que suena irreal, pero así es. Y como comentaba Salo en la plática anterior sobre lo que hacemos en Fantastic, hace un par de meses, ya casi un año, se nos ocurrió la idea de hacer crowdfunding para conciertos. Nos dimos cuenta de que la situación en México de los conciertos no era tan buena como en otros países y que queríamos traer crowdfunding a conciertos. Básicamente, mucha gente que quiere ver a un artista puede juntar el dinero para traerlo a México. Es muy simple. Y esta es una captura de cómo se ve la plataforma con nuestro primer concierto. Tan solo 72 personas juntaron el 100%, que eran 42 mil pesos necesarios para traer a dos artistas a México y lo lograron. Ahora seguimos con Fantastic y va muy, muy bien crowdfunding y por eso creo que crowdfunding está cambiando el mundo. Otras cosas que se pueden hacer, esta película increíble del director Carlos Carrera tiene una situación similar. Es una película de animación que se llama Ana y Bruno y nos contactamos con ellos y su situación es que se quedaron sin presupuesto para seguir haciendo la película. La solución es que el crowdfunding puede empoderarlos a ellos como directores o creadores de una película para hacer la realidad. Y bueno, eso es el crowdfunding que se traduce como financiamiento colectivo y es una de las grandes tendencias en Internet que está cambiando el mundo. La segunda cosa que les quiero platicar hoy, que creo yo que está cambiando el mundo a partir del Internet, es que une a la gente que comparte valores similares. Ahí esa es una foto de una de las marchas que ha hecho el movimiento Yo soy 132 el cual aplaudo muchísimo por cómo empezó todo. Todo empezó con un video de YouTube y hace un par de años era imposible que compartiéramos videos por Internet. Como lo hacíamos, teníamos una VHS y la llevábamos de casa en casa y todos veíamos el video juntos, perdón, en familia. Pero ahora existe esta cosa que se llama YouTube y básicamente este video se trata de unos estudiantes uy, perdón, se trata de unos estudiantes que le estaban diciendo a la gente que ellos no eran porros y mostrando sus credenciales. El video fue tan poderoso y se hizo tan viral que a partir de eso pudieron organizar el primer debate presidencial por estudiantes. Todo esto en Internet, lo cual es algo que hace un par de años no lo imaginábamos que sucediera. La otra cosa que han organizado ellos, gracias a Internet y al poder de las redes sociales, son estas grandes marchas manifestándose. No importando para lo que se estén manifestando, o contra, o pro, lo que se celebra mucho es que gracias a Internet estos movimientos no existirían. Y también les quiero contar un poco del lado del festival 132 que fue este festival en el Zócalo que se hizo con 80 mil personas y todo empezó en una sala, en una reunión con gente que no se conocía, como decía Salomón. Y al final lo que logramos a través de crowdfunding fue juntar el dinero que se necesitaba y hacer el festival. Como platicaba hace rato igual Salomón, lo estoy citando porque trabajamos juntos, los periodistas decían un acto de fe, que todo esto era un acto de fe, que no se podía hacer, que era imposible hacer un concierto de esas magnitudes sin dinero. Y bueno, ¿qué dijo la prensa después? Logra lo imposible, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de gente reuniéndose, haciendo cosas a través de Internet, cosas que hace un par de años hubieran sido imposibles. Y me gusta utilizar este ejemplo también porque es el ejemplo del mínimo esfuerzo y el máximo efecto. La foto que están viendo ahí atrás es John Lennon con Yoko Ono. Ellos tenían toda la atención de la prensa y se preguntaron qué podían hacer para llamar aún más la atención y transmitir el mensaje, que ellos querían paz en el mundo y que terminara la guerra. Bueno, lo que hicieron fue quedarse en la cama. Y puede sonar tonto, pero cuando le dijeron a todos los periodistas que se iban a quedar en la cama, todos corrieron a su habitación de hotel para verlos. Y fue el mínimo esfuerzo, quedarse en la cama y dejarse crecer el cabello. ¿Qué cuesta eso? Nada. Y obtuvieron el máximo efecto y todo el mundo supo del mensaje que tenían ellos que decir, ¿no? Y yo creo que este efecto del mínimo esfuerzo y el máximo efecto también aplica hoy en día en las redes sociales y es algo que está haciendo que cambie el mundo por completo. La tercera cosa es, Internet está eliminando jerarquías y está democratizando la información. Si ustedes recuerdan, para tener una enciclopedia en casa, llegaba un señor, te tocaba la puerta y te vendía enciclopedias. Si tu familia podía adquirir una enciclopedia, pues la comprabas porque era cara y si no, pues no tenías acceso a esa información. ¿Qué pasa ahora? Bueno, con Internet tenemos acceso a muchísima información. La Wikipedia es la enciclopedia más confiable que existe en el mundo y es una enciclopedia que se escribe con crowdsourcing. ¿Qué es el crowdsourcing? Bueno, información que viene de las masas, de toda la gente. Y lo interesante con la Wikipedia es que todos podemos escribir. Si yo sé de lo que estoy hablando, puedo ir a la Wikipedia y escribir un artículo. No tengo que tener un título, no tengo que tener un doctorado y eso es democratizar la información porque todos podemos escribir en la enciclopedia más confiable del mundo. ¿Qué pasa si yo escribo algo que no es correcto? Alguien más viene y lo corrige. Y eso se trata, de que la información se está corrigiendo constantemente y está fluyendo constantemente. Es algo que en las grandes imprentas no pasaría. En las grandes imprentas, si querías escribir en una enciclopedia, bueno, pues tienes que tener tus debidas credenciales para demostrar de que sabes de lo que estás hablando. Y es algo que está cambiando el internet y que creo que es muy importante. Y otra cosa es que para creativos, el internet es una gran herramienta porque ahora todos podemos ser fotógrafos. Todos los que tengamos un teléfono en la mano con cámara, podemos subir nuestra foto y nuestra foto es tan valiosa o tan mala como decida la gente. No hay alguien que diga, tu foto es mala, tu foto es buena, sino que la misma gente puede decir qué foto les gusta y qué no. Y han salido grandes fotógrafos de teléfono. Ahora ya hasta se convirtió en una profesión ser fotógrafo de smartphones. Y es algo increíble. Lo mismo pasa con las grandes editoriales. Era muy poca la gente que podía escribir en un periódico, en una revista y en un libro. Y ahora todos podemos abrir un blog que nos toma dos segundos y escribir lo que queramos. Y lo mismo, nuestra opinión es tan valiosa como lo crea la gente. La cuarta cosa que está cambiando internet y que todos nos hemos dado cuenta es la forma en la que se consume y se crea contenido. La venta de discos compactos cayó en tan solo 7 años, 77%. Es un gran número de discos que ya no se venden. ¿Por qué? Porque la música dejó de ser un bien físico y ahora es un servicio. La música ahora es como ir a un restaurante y comer. Cualquiera puede entrar a una página de internet y escuchar tanta música como quiera gratis. Y eso es algo que está cambiando los modelos de negocio de las disqueras. Y es algo que también estamos tratando de cambiar en Fantastic. La forma en la que no solo se distribuye la música, sino en la que se hacen conciertos. Muchísimo más democrática. Y es algo que está cambiando el internet. ¿Y por qué? Porque todos podemos hacer canciones. Todos podemos no solo hacer canciones, sino vender canciones. Internet es libre y democrático y podemos, cualquier persona puede subir sus canciones, ganar dinero de ellas, sin la necesidad de un intermediario que en este caso sería una gran compañía discográfica. Y eso es algo increíble. Y es algo que esta generación de niños que están aquí están acostumbrados a hacer. A crecer creando, como se llama esta serie de pláticas de TED. Todos los niños aquí estoy seguro que dominan los teléfonos o los iPads o las computadoras mucho mejor que cualquiera de los adultos que están aquí. Y es porque nacieron acostumbrados a crear cosas y su mente creativa vuela muchísimo más que la de cualquiera de nosotros. Incluso yo, teniendo 22 años, un niño de 10, 12 años, creo que puede hacer cosas más creativas que yo, ¿no? Y es algo que la tecnología nos permite hoy en día que hace un par de años no nos permitía. Y la última cosa que está cambiando el Internet es que Internet nos está convirtiendo a todos en criminales. Y este punto probablemente les sorprenda, pero es muy cierto. Ahora, tan solo bajar una canción quemarla en un disco y regalársela a mi amigo me convierte en un criminal de los derechos de autor. Si yo compro una canción legalmente y se la envío por correo electrónico a alguien más, estoy cometiendo un crimen. ¿Por qué estoy cometiendo un crimen? Si suena algo tan natural y tan tonto compartir una canción. Bueno, hay una frase de Mark Zuckerberg que me gusta mucho que básicamente dice si las cosas no se están rompiendo entonces significa que no estás yendo lo suficientemente rápido. y las cosas se están rompiendo porque estamos yendo muy rápido, más rápido de lo que imaginábamos y las leyes no van tan rápido como el internet y la sociedad va. Hace poquito, un par de días, un par de semanas, se firmó en México el acuerdo anti-piratería llamado Acta que es una gran amenaza para el internet. Hay grandes intereses detrás que quieren legislar el internet, quieren que haya leyes alrededor de internet sobre lo que se comparte y quieren vigilar lo que se está compartiendo y es una amenaza muy grave. ¿Y por qué está pasando esto? Porque la gente sigue viendo el internet como las antiguas industrias. No ven que hay un gran beneficio en que todos podamos escribir en una enciclopedia, por ejemplo. Y al final lo que todos nosotros estamos buscando es que la tecnología nos haga libres. desde los años cincuentas, treintas que se hacía películas sobre robots y todo eso, todos buscábamos que los robots nos hicieran la comida, que los robots limpiaran nuestra casa y es lo que todos estamos buscando. Estamos buscando que la tecnología y el internet haga mejor nuestra vida y es algo que creo que por lo que todos deberíamos estar trabajando. Si ustedes me preguntan qué va a pasar el próximo año o los siguientes próximos años, les citaría a un gran sabio que es el maestro Yoda que dice difícil de ver el futuro siempre en movimiento está. Y es algo que hace dos años no me imaginaba que hubiera TED. Hace dos años no me imaginaba que pudiéramos hacer un concierto en el Zócalo fondeado por la gente a través de una página de internet. y es muy difícil saber porque esta sociedad es una sociedad de la información donde la información gracias a internet fluye libremente. ¿Y qué nos lleva a esto? Bueno, al cambio. Y no solo al cambio como evolución sino al cambio como revolución. Y los quiero dejar con esta frase de una canción que me gusta mucho de los Beatles que dice así que querías revolución Bueno, tú sabes todos queremos cambiar el mundo y hoy los quiero invitar a que ustedes junto con nosotros cambiemos el mundo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos